Bueno, el circo viene de unas funciones ya la semana pasada en Neuquén. ¿Cómo estuvo la experiencia? ¿Cómo les fue allá? Bueno, la verdad que Neuquén nos recibió de mil maravillas. El valle casi siempre que venimos nos recibe bien. Y bueno, esta vez fue también contundente. Las funciones agotadas, muchísima gente. La verdad que la pasamos muy linda, fue una experiencia muy linda. Y bueno, se dio la oportunidad de venir para la ciudad de Roca. Así que acá estamos con todos los nervios de siempre. Y los preparativos para allá, el arranque, falta muy poquito nomás. El jueves ya arrancamos con la primera función. Así que estamos muy a las expectativas de qué va a pasar acá en la ciudad. Sí, están preparando todo el lugar ya hace unos cuantos días. Sí, sí, sí. Nos tomamos nuestro tiempo. Porque los detalles del circo llevan mucho tiempo. También lo que es el ajuste de iluminación, el ajuste del sonido. Y los detalles también para dejarlo coqueto, digamos, bonito. Que la gente tenga sus comodidades, ¿no? La idea es que la gente se encuentre con unas instalaciones de primer nivel, con tribunas, donde se puede ver de todos lados. Con baños adecuados también a la sala. Y bueno, nada, después lo que es arriba del escenario vas a encontrarte con una muy buena iluminación, sonido line of rain, sonido espectacular. Y una puesta en escena diferente a que el circo tradicional. Es un poco más teatral, es un escenario. Y a su vez, dentro de ese hilo conductor y de esa puesta en escena teatral, tratamos también de rescatar un poco lo que es el circo tradicional. Porque está la escenografía de adentro, es un circo también. Es muy loco, pero es así. Se trata de una historia de un abuelo que era acróbata y clon. Y de chico, bueno, se viajaba con baúles, se viajaba en tren. Entonces él, con su baúl de recuerdo, empieza a recordar su pasado y se convierte en aquel niño nuevamente. Y empieza a sacar de su baúl los distintos números acrobáticos. Claro, está justamente organizado como una obra de teatro. Exacto, es como una especie de obra, obviamente sin perder la esencia del circo, la magia que tiene el circo, de interactuar un poco con el público, de esa adrenalina diferente al teatro, tal vez, con los distintos números artísticos. Y obviamente números de riesgo, de mucha acrobacia. Bueno, lo que tiene que ver con un circo, ¿no? Hay un número de soga, hay equilibrio monociclo, hay un trampowall que le llamamos, que es como una especie de parkour con cama elástica donde los chicos saltan en una pared. Hay de todo un poco. ¿Y cuántos artistas en escena? Más o menos somos 15, 17 artistas en escena, más la gente que está de montaje, sonido, iluminación. Somos 30 personas las que llevamos esto adelante, ¿no? Y no es la primera vez que vienen al Valle, no es la primera vez que vienen a Roca tampoco. No, tenemos este corazoncito acá en el Valle, siempre nos gustó venir, es algo muy lindo, hemos llegado hasta Bariloche también, nosotros estuvimos en el 2002 acá en Roca y estuvimos en el 2010, si no me equivoco también, que fue la última vez que pisamos el Valle, que hicimos todo, hicimos hasta Bariloche. Esta vez no vamos a seguir de gira por el Valle porque nos volvemos para la costa, para hacer vacaciones en la costa. Pero bueno, no queríamos dejar de pasar por la ciudad de Roca, que siempre nos recibió muy bien y la verdad que es una ciudad con un crecimiento importante y estamos muy contentos de estar y agradecidos con el municipio también, que nos abrió sus puertas para poder funcionar. Y la gente siempre con una bienvenida, con la emoción y el entusiasmo de poder presenciar un show así, ¿no? Sí, bueno, tenemos, obviamente la pandemia ha frenado este tipo de espectáculos en muchos lados y hace muchísimos años que no viene un circo a la ciudad de Roca, entonces es un plus también que la gente está esperando este tipo de espectáculos, más que nada que son espectáculos familiares, ¿no? Donde uno puede disfrutar con sus hijos, con sus nietos, y que creo que es la parte importante del circo, ¿no? El poder vivir un espectáculo en vivo, sano, donde la gente va con su familia a divertirse. Son muy pocos los espectáculos donde vos podés llevar a tu... Un abuelo podés llevar a su nieto, digamos, prácticamente. Entonces, esta carpa mágica que se va trasladando, tiene eso, ¿no? De juntar la familia, de trabajar en familia también, porque somos familias del circo, y trabajar para la familia, y creo que es algo emocionante. Y la gente sí está, por suerte, entrando a la página de ventas, que es www.passline, que es la página de venta online, y si no, a partir del día martes ya va a estar abierta la boletería acá en la puerta del circo, también para que la gente pueda comprar. Se está vendiendo muchísimo, y también la gente está compartiendo mucho y entrando a las redes sociales para ver. Hoy las redes sociales te ayudan a ver qué es lo que vas a ver. Entonces, la gente puede meterse ahí, va a ver videos, va a ver vestuario, va a ver todo lo que tiene que ver con el show, que está posteado, y obviamente, comentarios de las ciudades anteriores. Hemos tenido un año maravilloso, así que después de la pandemia nos merecíamos estar bien, y gracias a Dios nos ha ido muy bien. Nosotros, yo siempre lo digo, y en cada nota que por ahí nos extendemos, siempre digo que el circo siempre fue mutando, ¿no? Acá en Argentina tenemos más de 200 años de circo, con el circo criollo, que era primera parte de teatro, al revés, primera parte de circo y segunda parte de teatro, con Pepe Podestá, que fue el creador del Teatro Nacional, que hoy el teatro argentino salió de un circo, y después fue mutando a los animales, y después vino Tiani con el Mios y Hol, y ahora vino esta tendencia más circo soleque, más teatralizado, sin locutor, sin animales, con un hilo conductor, digamos, y dándole eso a la gente, el contenido de ver una especie de obra, pero con la dinámica del circo, acrobacia, baile, canto, todo lo que tiene que ver con las artes dentro de un escenario. De la mano del bicho Gómez. Y desde el payaso Malahonda, que venimos haciendo circo con él, obviamente en las ciudades que puede, donde él se libera con el teatro, a su vez es un espectáculo que sí armó, y de hoy creó él, pero cuando él no puede, que tiene sus obras o televisión, seguimos nosotros con nuestro staff, y con el reemplazo de él en la parte del humor, obviamente coordinado y armado todo por él, pero venimos ya hace varios años de la mano de bicho, tratando de, bueno, nada, de darle lo mejor al público, ¿no? Así que es un espectáculo que vas a encontrar con mucho humor, porque bicho le hace mucho hincapié a lo que es la risa, el humor, la diversión familiar, y es su esencia y su trabajo, entonces creo que la gente se va a divertir mucho. Este jueves arrancamos a las 22 horas, en el nuevo horario de verano, por eso me pierdo, jueves 22 horas, que tenemos el feriado, viernes 22 horas, y sábado y domingo tenemos a las 20, 22 horas, por ahora son las únicas cuatro fechas que tenemos programadas, depende mucho del público, depende de cómo explote, no nos podemos estirar mucho más por el verano, que ya se nos viene encima también, y las fiestas también, pero bueno, vamos a ver cómo responde el público, y por ahora son estos cuatro únicos días, así que aprovechen para visitarnos. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por arrimarse, y bueno, bienvenido sea.